El día de hoy me ha olvidado Pero no me hice caso al corazón En el cielo mi paso Solo hacía realidad esos deseos Sin pensar en mi suerte Ahora voy a reanudarme de mi vida Buscaré quien me quiera Le confieso que sos duro para mi Porque no me quiera